¡Yay! ¡Mira, Francisco! Ahora sí que los más que listos va a iniciar con Pedro García y su encenar. Pedro García ¿Aquí tenés el tema? ¿Cómo te había dicho? ¡No! ¿Con su chiquito? ¡Ja, ja, ja! ¡No se entró con la novia ahora, pues! ¡Para que salgan ese amor! Pedro García y su encenar en esta bonita noche aquí va iniciando en mi casa nueva ellos celebrando el amor y ahora miren más guapos que nunca los vivos, mira, bien trajeados hasta con zapatitos y los zapatos los muchachos hay donde se dan los zapatos y los palos, ¿verdad? pero no, ¿qué onda? ¡No! ¡Ahí se ven bien guapos ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues ahí está! ¡Te agradecemos! ¡Señorando el amor! ¡Recibámonos con un fuerte aplauso! ¡Ahora! ¡Hasta con todo el noche! ¡Ahora! 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 Bienvenidos a todos ustedes, comenzamos con los músicos, amigos, por la parte de la barbita de Belán, en general y saludable, por lo que vienen aquí a estar, bienvenidos a todos ustedes, en parte de los amigos, en parte de la barbita de esta nueva, comenzamos con los músicos, temas, imédicos, correos, canciones, cumbia, de todo el mundo, para que vayan y se diviertan, arrancamos ahora con un corrido, comenzando y dice, de la sierra de Belán, yo les traigo, recorrido a un buen amigo, canto, nacido acá y me pegó antes, y me escondecho para disfrutar, yo sigo con un rey de trabajos, de militares, de controlado. cantaban, de esa noyita rosalito paseaban, con los huecos del niño, zumbaban a la noche y cuando se enfocaban, las dos horas de familia, como el vino siempre tocaban. De esa noyita, con el cielo, por dos, en la ciudad, mi querido, porque con la gente es muy peligroso, ganó dinero y amigos también, no se enfocaban, no se enfocaban, no se enfocaban el negocio. Cómo no cantar corridos, cómo no cantar canciones, hacen buenas latonadas, hacen vibrar razones, para cantar lo que canto, creo que me son razones. Cómo no cantar corridos, cómo no cantar canciones, se hacen buenas latonadas, hacen vibrar razones, para cantar lo que canto, creo que me son razones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!